Casi muero, güey. Casi muero, güey. Casi muero, güey. Que me lo merezco. Completamente. Y ahí también. Casi muero, güey. Casi muero, güey. Casi muero, güey. Casi muero, güey. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Leí dislike porque es una basura. Trofeito. Trofeazo. Trofeito. Casi muero. Wow. De mil quinientos... Mil quinientos veintitentos Oh, ya está, y...